Hola perritos y cachorritas este martes está lleno de información importante para nuestra comunidad hoy hablaré de tres temas cruciales sé que ya no hago vídeos como este con tanta frecuencia por cuestión de tiempo cosa que les explicaré después pero nuestro contenido sigue teniendo rigor periodístico el primer tema del que quiero hablarles es sobre las madres de familia que fueron a la muni a manifestarse por la falta de agua en alto de santa maría lo más lamentable es que la muni decidió enviarles inmediatamente la maquinaria entonces en qué quedamos se puede o no se puede el mensaje a la gente es claro quéjate y te resuelven el segundo tema es la tala de árboles en la escuela de la leyenda esto fue publicado por quien era el servidor del alcalde y ahora es el servidor del narco ya saben sus publicaciones tienen un trasfondo político bueno el asunto es que los árboles están en peligro de caer sobre los estudiantes la gestión de verificación fue realizada el permiso otorgado alguien que se llame periodista o creador de contenido debe verificar esto antes de sacar su material porque tenemos que tener un compromiso con la verdad y no con los delincuentes el tercer tema es sobre la limpieza del tanque de brisas de san pedro aunque la líder comunitaria doña toallita recorrió la comunidad voceando que necesitaba ayuda muy pocas personas se animaron a colaborar gracias vecinos por su tiempo recuerden suscribirse a nuestro canal de youtube o a nuestro canal de whatsapp al 30 50 30 02